Buenas tardes. Yo venía precisamente a hablar de esto. Quería sacar una duda que se oye siempre por todos lados, que yo elijo un CMS basado en que es que WordPress es responsive, pero es que Joomla es responsive, es que Drupal no es responsive. Entonces, WordPress no es responsive. Eso para dejarlo claro, ni ninguno, ¿vale? Responsive es lo que nosotros hagamos, ¿vale? Esto es lo que vamos a hablar hoy. Yo soy Daniel, Twitter ahí lo tenéis. Cualquier pregunta, cualquier duda, siempre estoy, creo que 24 o 7. Ah. Jajaja. Y, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de WordPress, de por qué no es responsive y cómo hacemos que esto sea responsive. Obviamente, todo lo que sea responsive depende únicamente del contenido. El contenido es el rey, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos una web que queremos que se vea en todos los dispositivos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo que se entiende como responsive, tenemos que hacer que el contenido que nosotros queremos mostrar, el contenido que nos interesa para ese dispositivo, sea el que se vea en esos dispositivos. A lo mejor nosotros tenemos una web, como un blog, ¿vale? Que en desktop nos conviene tener una entrada de primero, una entrada gigantesca ahí con el título y todo esto, pero en mobile a lo mejor lo primero que queremos pillar es enganchar al usuario y tener la suscripción a la lista, a la newsletter, a la lista de correos, que se le llama en español. Entonces, ese planeamiento de la web es lo que hace la creación de un tema. Eso se hace cuando creamos un tema. O un tema viene basado en esa creación, en esa planificación de esa web. Cuando nosotros tenemos esa planificación de marketing hecha, para que nuestra web funcione, para que nuestra web enganche usuarios, tenemos que tener planeados que mucha gente, cada vez más, está entrando a través de dispositivos móviles. Que no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de un restaurante, siempre me gusta poner este ejemplo por eso. En el caso de un restaurante, cuando tenemos una web para móvil, ¿qué es lo que va a buscar el usuario cuando tenéis una web en móvil? Dirección, ¿qué hay esa noche? Teléfonos reservas, ¿vale? Nosotros tenemos que optimizar nuestra web para que cargue rápido, nuestro tema de WordPress. Para que cargue rápido, tenemos que ver qué hay que sacrificar en móvil para que no sobrecarguemos al usuario, para que el usuario, bueno, va a esperar un poco, pero no va a esperar indefinidamente, para que el usuario, en vez de encontrarse con un slideshow de 15 fotos de 2 megabytes cada una, que las tiene que cargar en 3G, de una mujer comiéndose una lechuga, de un plato de solomillo y todo esto, directamente pueda saber dónde estamos. Entonces, obviamente, en mobile, tenemos que optimizar esa web para mobile, hacerla de esa manera y todo esto, ¿vale? En desktop, ya podemos darnos el lujo de poner la tía, el JPG de 2 megas de la tía comiéndose una lechuga. Queda bonito. Normalmente se suele tener una conexión estable, se suele tener wifi y todo esto. Con WordPress tenemos dos maneras de trabajarlo. Dos maneras de trabajarlo, las clasifico yo en dos maneras básicas. Una es el CMS, que es la que la mayoría de los administradores de web utilizan, todos los administradores de web utilizan, que es en la que ellos gestionan el contenido, en la que ellos ven esas cosas bonitas que nos enseñaron ahora de SEO, con la que controlan las redes sociales, todo ello, ¿vale? Ese es el usuario, ese es el administrador final, ¿cierto? Cuando nosotros diseñamos un tema de WordPress, lo diseñamos basado en lo que ese administrador quiere con nosotros para el usuario de esa web. Nosotros lo diseñamos como un framework. Nosotros trabajamos WordPress como un, los diseñadores digo, trabajamos WordPress como un framework, ¿vale? Nosotros agarramos lo que nosotros tenemos en HTML, ¿vale? Y nosotros le decimos, oye, ahora voy a meter todo ese HTML en un framework. Ese HTML ya está optimizado. Ese HTML es responsive. Ese HTML es sencillamente... Vamos a ver. Esto, por ejemplo, si hacemos la fricada, es un HTML, lo veis acá arriba. Si hacemos la fricada de reducir, es responsive. Oh, qué guay. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros primero tenemos que hacer no es hacer WordPress responsive. Nosotros tenemos que hacer nuestro tema que se adapte a todo. Y cuando digo se adapte, yo soy un talibán de la optimización. Yo soy de esos que, antes que poner un número en un spam dentro de un HTML, me invento un pseudoelemento para que CSS detecte ese número y lo meta allí sin tener que modificar el HTML, ¿vale? Solamente cargando en las metadata, son los data attributes, el contenido que quiero cargar en ese pseudoelemento para hacer lo más semántico posible. Y estoy seguro que los chicos desean, en este caso me apoyan, que Google vaya directamente al grano, que detecte qué es lo que quiere indexar y no tenga que saltarse 50 spams, poniéndome este número es un precio. Aquí pone precio. Aquí pone un punto y coma. Aquí pone un simbolito de una flecha que me quiero poner porque la flecha queda bonita y todo eso Google lo tiene que ir viendo a ver si esto lo tomo, esto no, esto lo tomo, esto no. Facilitémosle el trabajo. Creamos la web semántica. Creamos una web que sea totalmente semántica y adaptada a lo que nosotros queremos mostrar al usuario final, ¿vale? Vamos a ver. ¿Por dónde íbamos? Frameworks. Aquí está. Y es esto, ¿vale? Es el adaptar esa web, cuando nosotros la adaptamos para que se vea en todos los dispositivos, cuando la adaptamos para que se vea en las diferentes resoluciones y la optimizamos para que pueda cargar en un 3G y no sea la misma carga que necesita un Wi-Fi, para que no le metamos tantos efectos de CS a ese trejo de JavaScript, porque un móvil a lo mejor no aguanta toda la potencia o se empieza ya a poner lento cuando cargamos algo así por el estilo. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que todo eso luego va a ir a Wordpress también. Y Wordpress hay que optimizarlo. Porque si nosotros agarramos y metemos ese código de WPGAT, cuando pasamos nuestro HTML a PHP, sabéis cómo se hace un tema de Wordpress, ¿verdad? ¿Quién no sabe crear un tema de Wordpress? Muy bien. Si nosotros agarramos una página web, Wordpress, un tema básico de Wordpress es un HTML, lo pasamos a PHP, y una hoja de estilos que se llama style.css. Entonces solamente tenemos una carpetita y lo trasladamos a la carpeta Themes de Wordpress. Tenemos un tema. Obviamente no es nada dinámico, porque hasta ahora mismo lo que tenemos allí es el HTML con el que trabaja allí y no podemos modificar ese HTML. ¿Cómo lo modificamos? Por medio de funciones de Wordpress. Súper sencillas. Una web puede tener, fácil, cuatro funciones de Wordpress, que son cuatro líneas, más el loop, que serán seis líneas de código de Wordpress más el HTML, y ya tenemos un tema de Wordpress, una página inicial de Wordpress. Todo creado para que sea ahí. Entonces Wordpress lo que va a hacer es, donde nosotros le decimos una función que se llama el título de title, WP de title, lo metemos dentro de PHP, que es una función de PHP, y la metemos donde nosotros queremos poner el título, Wordpress tiene acceso a colocar texto allí. Pero Wordpress va a colocar texto. Wordpress no nos va a decir, bueno, voy a hacer que esto se vea así, asa o asa, diferentemente. Él va a colocar el texto, y nosotros con CSS, con estilos, le decimos cómo se va a ver ese texto. Y eso lo hace cualquier framework, no solo Wordpress, ¿vale? Lo que no hace ningún framework, o ningún CMS, llamémoslo así, es jerarquizar el contenido, lo que decíamos antes. Lo que nosotros queremos que sea importante es lo que ellos tienen que, o lo que tenemos que mostrar para todos los dispositivos. Wordpress no hace eso. Humla no hace eso, ni ningún CMS lo hace. Independientemente de la potencia que tengan. Y eso es lo más importante. Contenido es el rey, y el contenido es el que tenemos que mostrar cuando nosotros lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Sombrero de diseñador de nuevo. Nosotros, hoy en día, igual, Photoshop ya no vale para hacer webs. Photoshop se nos ha quedado. Photoshop vale para diseñar una guía de estilos, quizá, pero hacer una web en Photoshop es... ¿Cómo haces una web en Photoshop? Y sabes cómo se va a ver en desktop, pero no sabes cómo se va a ver en tablet. ¿Qué haces? ¿Otro diseño de Photoshop para tablet? Muy bien. Lo hago para iPad. ¿Y iPad mini? Otro diseño de Photoshop para iPad mini. Vale, muy bien. Tengo tres diseños. Me faltan los móviles. Hago para el iPhone 4. Hago para... ¿Un móvil que no sea iPhone 4? Un Samsung Galaxy, por ejemplo. Ya llevo cinco diseños en Photoshop, eso. Ese header no me mola. Lo voy a cambiar. Chaval, cámbialo en los cinco. Que no son cinco, que son diez. Por eso Photoshop no vale. Ni Fireworks, ni ninguno. Todo lo que sea un deliverable, o sea, un diseño hecho de una web en un editor gráfico, no sirve para nada hoy en día. Tenemos demasiadas resoluciones, demasiadas variables que no nos toman en cuenta. ¿Qué hacemos nosotros? Trabajamos como un diseñador. Trabajamos como si esto fuera una guía de estilos que sería a nivel de imprenta sería una imagen corporativa. Nosotros en una guía de estilos definimos cómo va a ser el logotipo, qué tipografía vamos a llevar, todo esto para allá y para acá. Los encabezados, los subencabezados, el texto, los párrafos, los márgenes, gooders, todo ello va a ir definido. ¿Vale? ¿Qué hacemos con eso? Hacemos wireframes. Dibujito, papelito. Dibujamos. Bueno, en versión pequeña. Aquí va a ir el encabezado con la suscripción a lo que es la newsletter. Más abajo va a ir el contenido. El mapa. ¿Dónde está el restaurante? Más abajo va a ir el teléfono para que nos reserven. Muy bien. iPad. Tenemos esto. Aparte, al lado, vamos a poner ya un par de fotos pequeñas para que la gente veamos nuestra comida. Tenemos una para desktop. Lo hemos dividido en tres secciones. Se puede dividir en más. Sobrando algo básico. ¿Vale? Y hemos hecho en papel y lápiz un poco dónde va a ir cada cuadro. Ya sabemos cómo se va a ver cada cuadro de esos porque hemos hecho una guía de estilos. Ya sabemos cómo va a ser el texto de esos cuadros. La tipografía. Todo. Y luego meternos a prototipar código HTML. Es fácil. A los que hacen HTML, seguro que codear una web en HTML nos lleva más de una tarde. Lo que más lleva es lo anterior. Definir el contenido. Que es lo importante. Eso no lo hace WordPress. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esas tres cosas, nos queda una web que podemos pasar a WordPress. ¿Cómo? Con esas funciones. Es sencillo. Nosotros agarramos esas funciones y las vamos metiendo dentro de WordPress. Si habéis trabajado alguna vez con ello, sabéis que es fácil. Y si no, hacedlo. Primero, yo os recomiendo siempre que tengáis algún proyecto importante, alguna web vuestra, algo que os interese, que le tengáis un poquito de cariño, diseñad una plantilla vuestra propia. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis qué es lo importante de esa web. Vosotros sabéis cuál es el contenido que importa. Vosotros conocéis vuestro producto. WordPress no lo conoce. Vosotros sabéis qué tiene que quedar frente. Qué es lo que tiene que enganchar el usuario. Qué es lo que tiene el usuario o cómo queréis hacerlo que vuelva, fidelizarlo. ¿Vale? Eso lo hace el contenido. ¿Vale? ¿Y dónde posicionáis ese contenido? Si alguien entra por móvil, ¿qué quiero que haga? ¿Qué es lo más probable que haga en móvil? ¿Que se ponga a darme 10.000 datos? No. A lo mejor lo más probable es que yo tenga un botón de save for read later o guardar para leer luego. A lo mejor eso me conviene más en móvil que otra historia. Entonces, siempre hay que tener en cuenta todo eso. Hay trucos. Hay muchos trucos para... Esto es lo que queremos hablar ahora. Para los que hacéis código. Ya sé que aquí nos mola mucho el código, quizá. Pero es importante. Yo creo que todo el mundo debería aprender a hacer código. Todo el mundo. Deberían darlo en la escuela básica. Hacer código. Primero es lo más... Entiendes. Fácil. Cómo hacer todo. Entiendes. Tienes una lógica de cómo funciona detrás de Wordpress, todo lo que hay allí. Aunque no sepas, no tienes que saber reproducirlo. Pero sabes cómo funciona. Sabes qué es el HTML. Sabes lo que es una variable. Sabes en lo que te puede facilitar una variable. Sabes que si agarras una variable, por ejemplo, dentro de Wordpress, la metadata, lo que son las metaboxes, perdón. Agarráis una cajita donde cuando escribimos una entrada, podemos darle una opción para que sea el horario del restaurante. Abierto de tal hora a tal hora. Y es una variable que en nuestro tema, de cuando nosotros construimos nuestro tema de Wordpress, en cualquier momento podemos llamar a esa variable, a esa metadata. Así como podemos llamar al título o cualquier tema, solo con una función de Wordpress. En Wordpress, ¿qué te lleva a escribir, por ejemplo, el título de una entrada? php, wp-the-title. Cierras y eso te va a llamar al título. Independientemente del título que tengas, todo eso lo controlará ya el administrador final, el administrador del blog. Cuando escribe una entrada, ya sabemos que ahí va el título y eso te va a aparecer allí. Ya sabemos que cuando elijas el horario, cuando pongas en este cuadrito el horario de apertura, eso te va a salir aquí. ¿Vale? Entonces, esa optimización, esas variables, o sea, al aprender ese código, nos permite jugar con esas variables y tener, se nos abren unas posibilidades inmensas al aprender a codear. Todo el mundo, o sea, debería hacer código, creo yo. ¿Por qué? Por ejemplo, por ejemplo, tenemos un artículo. Esto es HTML5. ¿Vale? Tenemos un artículo. Normalmente, por semántica, los artículos que escribamos en nuestro blog, cuando enumeramos varios, deberían ir dentro de una etiqueta que se llama article en HTML5. ¿Vale? Dentro de article podemos utilizar un data category. Esto es lo que se llama un data attribute. Atributos de data. ¿Por qué? Porque eso es una pequeñita variable que luego podemos modificar y utilizar en CSS. ¿Vale? O sea, para que os hagas otra idea, antes de yo escribir el category, yo en categoría quiero que vaya a la categoría donde está ese, esa entrada, ¿cierto? Para luego publicarla. Pero esa categoría no me interesa que sea semántica. Esa categoría no me interesa que vaya dentro de HTML. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no quiero que Google indexe por X o por Y. Es un ejemplo en este caso. Así como es una categoría, pudiera ser un número. Por ejemplo, cantidad que nos quedan en stock, 25. Yo no quiero que Google me indexe ese 25. Yo no quiero que haya algún spam con un 25 en el HTML y que Google lo lea. Lo hago con CSS. Lo meto en el data category. Así como es la categoría, pudiera ser otro metabox, como la cantidad de productos en stock, por ejemplo. Pillo la categoría con PHP. Esa es una función de WordPress. Y allí tengo la categoría en una variable que se llama category. Luego donde yo ponga el exo para esa variable, me va a salir ese nombre que está allí. Obviamente me va a salir aquí en categoría, según lo tenemos acá. Ahora el data category, el contenido del data category, va a ser esta variable de PHP impresa, que va a variar según cada entrada. Tenemos un contenido que no es semántico, extraído o jugado o metido, mejor dicho, en un data category. El nombre de categoría es el que yo le doy normalmente para mí. Y le quitamos ese peso a Google de leer contenido que no queremos que lea. Estamos limpiando la web. Estamos haciendo que nuestro HTML sea semántico. O sea, yo he visto webs de contenido de HTML, spam, 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 div, 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 div. Cajas y cajas y cajas y cajas para tener contenido basura que no sirve de nada en el HTML. Como veis aquí en mi article, ahí arriba, lo tengo declarado. Esto está hecho en less. Los que codeáis y no usáis less, estáis mal. Usad no solo less. Cualquier preprocesador tiene que ser utilizado para hacer CSS. Yo creo que si no lo hacemos, nos estamos quedando muy atrasados con todas las ventajas que nos dan los preprocesadores. Deberíais todos hacer un curso, lo que sea, de less, aprender less. No es complicado, es súper sencillo, pero nos acelera el proceso de producción increíblemente. ¿Vale? Muy bien. Yo tengo un article y ese article tiene un pseudoelemento que es el before. Este que está acá. El contenido del before va a ser ese data categoría que yo declaré en el HTML. Eso quiere decir que una capa de CSS está básicamente o pseudo, por eso se llama pseudoelemento, pseudo dividida en dos partes. La capa normal tiene un pseudo before y un pseudo after. O sea, after y before. Yo puedo gestionar ese contenido, esa capa y todo ello con HTML. ¿Vale? Tengo todo eso allí. Y como veis, ahí en pequeño me sale la categoría. Eso no está en el HTML. Ni el cuadrado. Todo eso está, como veis, en CSS. El pseudoelemento before del article. Cada article me va a llevar arriba 2.5 M más arriba. ¿Vale? Con un borde radios de 4, con una sombra de un píxel, con un background base color que es el rojo, con un color que sea blanco y una font familia declarada, el tamaño y todo eso. Y eso me va a imprimir este recuadrito. Y nuestro HTML es esto. No hemos escrito ningún contenido que tenga esa palabra blog, ni un spam, ni hemos contaminado nuestro HTML de ninguna manera. ¿Vale? Vamos a ver. No hemos acabado. Esperad. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Una hora todavía? Eso es lo que tengo yo aquí más o menos hecho. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Index HTML. Este index, esta web que tenemos acá. Esperad un segundo. Vamos a buscar el article. El primer article. ¡Oh, Dios! Lo he perdido. Aquí, como veis. SpamDataPrecio. Yo he puesto un ejemplo, ¿vale? Para el SpamDataPrecio, que es 1.200. Como veis acá, esto que está aquí, esto está hecho también con pseudoelementos. Esto que está acá son pseudoelementos. O sea, eso no está en el HTML, como vemos. ¿Vale? Eso no sale, solamente sale el precio actual. Tengo el Spam porque necesito ese texto de precio actual. Lo puedo evitar. Pero queríamos dejarlo en el HTML, ¿vale? Porque ahí va a salir un número que está en Wordpress, que sí queremos que esté en el HTML. Eso dentro de Wordpress lo manejamos de la siguiente manera. Y se me va... No me está cargando la batería. Espérame un segundo. Si no lo enchufo, no carga, ¿no? Esto por osmosis... Esto es una web de prueba, ¿eh? Vaya, aquí sí que lo he olvidado. Bueno, no importa. Bueno, esto lo dejamos para otra vez porque ya me están contando que efectivamente se ha acabado. Pero yo creo que el consejo, la base de todo esto es eso, ¿vale? Intentemos que el HTML sea limpio, intentemos que el contenido vaya directo al grano. Las webs no tienen por qué tener mil cosas. Mientras más sencillas, mejor. El diseño no es lo bonito. El diseño es lo optimizado, ¿vale? Y pensemos en esas personas que utilizamos 3G, sobre todo aquí en España, que somos un poco tercermundistas con el tipo de conexiones y que nos va lentísima la web. Mientras más limpio hagamos todo, mejor, ¿vale? Y ahora sí, pues muchas gracias. Si hay preguntas... Hola, muy buenas. Me ha encantado tu ponencia y tengo un par de preguntillas. Me gustaría saber si conoces algún tipo de editor gráfico para crear meta-elementos, para que sea más fácil el tema de concretar los píxeles y los colores y demás, para ver si se podría crear algún tipo de meta-elementos gráficamente. Y como segunda pregunta, si conoces algún otro tipo de framework CSS, tipo Bootstrap, o algo así para que sea más fácil crear CSS desde cero. Lo del meta-elemento a nivel gráfico no lo recomendaría. Siempre es bueno saber tu código. Te pierdes menos tiempo en aprender un poco cómo funciona, ¿vale? Antes que luego todas las horas te vas a perder corrigiendo en diferentes navegadores, resoluciones, dispositivos y sistemas operativos. Entonces es mucho más fácil. Los meta-elementos son... te los aprendes en dos horas, ¿vale? Poco más. Y con respecto al otro framework, 320 ANOP es muy buen framework porque no te trae esa contaminación que trae Bootstrap. Bootstrap es muy bueno y muy potente, pero tiene un problema que te condiciona el diseño. Si tú ves 20 webs, lo comentamos anoche, si tú ves 20 webs hechas en Bootstrap, 16 tienen el mismo header, 16 tienen el mismo tipo de navegación que se estira y se engancha, 16 tienen el mismo pattern de navegación, el mismo tipo de menú y todo ello. Entonces Bootstrap condiciona un poco. Entonces, preferiblemente... yo uso 320 ANOP porque viene limpio y con less. Siempre aprended less que yo creo cualquier preprocesador que es básico. Hola, ¿qué hay guacos? Hola. Una pequeña puntualización. Hay bastantes frameworks, CSS y todo eso, pero hay algunos específicos para WordPress y, por ejemplo, Bones, huesos en español, es un framework concreto para WordPress y la verdad es que cuando yo lo he manejado me ha gustado bastante. Bones es... si queréis tener un framework para WordPress, lo que es un tema en blanco limpio para WordPress e ir metiendo lo que vosotros queráis, hay muchísimos. Bones es muy bueno y, de hecho, con Bones estuvimos colaborando porque la página web de Adobe fallaba, estaba hecha en Bones y tenía un fallo de responsive. Y estuvimos haciéndolo allí y subimos ese push para Bones, pero está genial. Si queréis trabajar un tema de WordPress basado en un tema ya creado y solamente modificar dónde van cosillas y todo ello, Bones es brutal, la verdad. Es bastante limpio. ¿Alguna pregunta más? No, no te voy a dar mucho por saco. No, solo una puntualización. Además de Bones, ahora que estamos trabajando con WordPress 3.6, el Underscore S va muy bien, estamos gastando muchas energías en él, está funcionando muy bien como framework y como tema... Underscore. Sí, Underscore S. Me lo apunto. Vamos, tenemos ya la web montada, todo responsive, todo perfecto. Vamos, es todo en blanco simplemente para meterle tus cosas. Eso es lo bueno, que tenemos un tema limpio. Además está muy preparado para diseñadores, para que solo tengas que instalar plugins, la edición de CSS y ponerte a trabajar. Genial. Y iba a comentar algo. Y si no, también tenemos siempre la opción de los child themes. O sea, eso en WordPress es una opción brutal. Poder tener un tema como el... ¿Cómo se llama? El 13, el 26 o los que sean de WordPress que trae. Y sencillamente pillar todo lo que tiene él y hacer uno pequeñito como el que nosotros hacemos, eso es brutal. Porque no tenemos que diseñar mucho más ni que utilizar mucho más. Eso me lo enseñó la amiga Ángeles ahí, en Wanga. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno chicos.